Firmamos un convenio marco en la primera sesión que tuvo el Consejo Deliberante en la propuesta de la Universidad en los barrios, y en ese caso en el barrio Las Quintas. Realmente fue una propuesta muy interesante, entiendo desde el propio Consejo Deliberante, realmente una propuesta muy importante y superadora. Fue muy emotivo el acto de ayer, más allá de lo protocolado en la firma justamente del convenio marco, y donde lo que pretendemos es que a partir de ese convenio marco estemos firmando algunos convenios. La universidad ha tenido antecedentes de convenios específicos donde apuntan a tratar y a resolver algunas situaciones que se presentan en el caso de los migrantes, fundamentalmente las comunidades bolivianas, pero hoy en la zona no solamente hay radicadas familias bolivianas, sino que también hay radicadas familias peruanas y paraguayas, y la problemática en sí del migrante hoy es un tema que de alguna manera está preocupando también al Consejo Deliberante y a la municipalidad, y lo que pretende es tratar de ver de qué manera abordarlo, para lo cual es necesario hacer algunos trabajos a lo mejor de relevamiento y estudios previos, y en ese caso la posibilidad de contar con la universidad.